La gente talentosa, rápido. Necesito el mío. Haciendo entrevistas virtuales y hablar con candidatos directos en redes de tu tablero de empleado. Desde el mail, punto com, y alguna crédito y hotel 75 dólares para tu primera publicación de empleado patrocinada. Aquí están términos de pasiones. En Charmant sabemos que hablar de la baño no es muy divertido, pero una canción puede serlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ansiedad, la depresión y muchos más problemas de salud. Su persona capacitado, productos ganarruinados y precios asequibles es la razón por la cual Germán Boles fue votado como la mejor tienda de CBD en Granada. Ya sea que esté buscando recreativas o medicinales, tiene muchos productos para elegir. Visite Germán Boles o ubicado en el web plaza. Visite Germán Boles o ubicado en el web plaza. Otro amor lleno de estrella, no me hacía, pero te quiero guardar. No vuelvas a mí, aunque te quiero. No vuelvas a mí, que me extraño. Te necesito a ti, pero tu amor ya no es para mí. Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí. Todavía me acuerdo de ti, todavía no es para mí. Todavía me acuerdo de ti, todavía no es para mí. Todavía me acuerdo de ti, todavía no es para mí. Y en mi cuerpo aquí estás yo, podré apurar lo que me hiciste soñar. En fin, una nueva ilusión, me recordaste que hiciste mi amor. Y aunque me olvidas con mi alma, ya no estás haciendo de ti. En la alambre 93.3 No momentan que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos. Si el mar se rompe cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque todo te vi Que si te perdoné y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es pegada entre tu y el deseo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Por donde sigo amando No me pidas volver a caer en el cuerpo de la apariencia Me he gustado bastante salir adelante y ahora regresarás No me pidas perdón porque todo te vi Que si te perdoné y no quiero hacerlo No me pidas perdón por favor de sufrir Porque si soy el resto que pueda perdonarte No me pidas perdón que la línea es pegada entre tu y el deseo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Por donde sigo amando No me pidas volver a caer en el cuerpo de la apariencia Me he gustado bastante salir adelante y ahora regresarás No me pidas perdón cuando todo el deseo Sin cuenta esta fe No me pidas perdón por favor de sufrir No me pidas perdón por favor de sufrir No me pidas por favor de sufrir No me pidas perdón por de sufrir Estaba la chamaca, que le mandó el ensayo de Moriste Gramarroa Choclin, que pregunta lo siguiente, acaba de divorciarse ella hace tres meses, y quiere saber cuándo debe de presentarle a su nueva pareja, a sus hijos. Si ahorita estoy saliendo con alguien, tengo una nueva pareja, el problema es que él quiere conocer a mis hijos, y no sé cuánto tiempo sea prudente antes de presentarle a mis hijos, cuánto tiempo debería esperar, antes de que ellos conozcan a mi nueva pareja, si me puedes ayudar, te lo agradecería mucho, no sé qué hacer, por favor, ayúdame. Bueno, ¿cuál es tu opinión, a los cuantos días o meses, semanas, presentaste a tu nueva pareja, tú a tus hijos cuando te divorciaste, o te separaste de tu pareja? Claro, sí, no es eso. Yo creo que debe de ser, hasta que ya esté segura de sí misma, que sus hijos están, pues, pasando por un momento anímicamente bien, porque yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo pensando que termine en una relación, y de por ahí te pones con otra nueva pareja, cuando tienes hijos. Si quieres ser normal, no vas a estar hablando en el show, eh. No, 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 no. ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que debe de ser, carnalista, cuando ya va a pisar la iglesia, con el barco, en la puerta, y que ya los niños tengan un pajecito sacudar. Todos esos pensamientos que traes tan raros, son todas las cualidades que tiene un dictadorcillo, eh. No, 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 no. Es un buen punto feliz, pero a lo mejor no tanto. Pero no debe de estar presentándole una pareja a la otra cada mes. Y dependiendo la edad que tengan los hijos. ¿Y quién se va a esperar tanto hasta llegar al matrimonio otra vez, mamá? Pero yo soy madre soltera, yo creo que debe de presentarle a su nueva pareja, a sus hijos, después de que se acueste con él. ¿Por qué? No, macho. Porque después de que se acueste con él. O sí, porque así vas a ver si realmente va a todo ser bien, ¿sabes o no? No, no, no. Bueno, tú. No todos somos ustedes, eh. A ver, vámonos. Mira, este, a la cacha yo le primero quiero decir que un ser humano para que pueda empezar una relación después de que terminó con alguien, que por lo menos, por lo menos, debe de estar tres años solo para saber qué es lo que quiere, lo que piensa, lo que siente. Porque por lo menos, dije, no es a fuerzas, ¿sí? Para que se salga toda la energía de la otra persona. Porque de por sí ya estamos todos bien atravesados emocionalmente. Entonces, se van a meter en más problemas. Así es que, cacha, aliviar a tu mamá. Ahí está, hija. O sea, yo no estoy, yo dije que al año, que cuando conozcas a alguien, presentas el año si tienes hijos para que tus hijos no puedan conocer. No a los tres meses o al mes que ya conociste a la bata. Pero entonces no estás de acuerdo acá que los presentes no los veo, ¿verdad? Pero no, porque luego que coger a que no funcione y luego les estás presentando a cada bata a tus hijos y para ellos es normal. Y luego tienen una niña y la niña es lo mismo que la mamá y luego dicen, Ay, ¿de dónde aprendió eso? Pues si tú eras igualita que ella, hija de mí lo aprendió. ¡Oh, Cecilia! ¡Oh! No, se ofenten que por qué es así. Pues mi hijo lo aprendió de ti. ¡Hello! ¡Híjole, qué mala onda! A ver, escuchen lo que dice acá. Esta ponchona que tenemos ahí en el teléfono. ¿Está bien ahí que escuchamos, sí? También. ¡Ah, bueno! ¡Bondamos! ¡Saludos aquí total a Texas! Yo creo que ella debería de pensarlo muy bien, porque ¿qué tal si no funciona tres meses? Sí. Otros tres meses, ahí se va a llegar a ese vato. Ya a rato va a conocer a alguien más, se lo va a querer presentar otra vez a los niños. Y así va a andar. Yo digo que cuando ya debería de presentarle el novio a los hijos, es cuando ya se van a casar, o ya se van a juntar, que van a hacer algo serio. Pero por lo mientras yo digo que no. Ni acercarse a nadie, ni para qué. No, ¿para qué? Se acaban de divorciar, se acabaron a tres meses. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, no! ¡Este se lo mejor más que los hijos! ¿Cuál es la parte de conocer a los hijos? Bueno, yo no sé, bueno, lo que pasa es que porque quieren salir juntos, realmente a Chaquichis, a llevar a los niños. ¡Ay, por favor! Lo que quieras mandar de ella era poniéndole Jorge a los niños. ¿Sabes qué? A veces siete mujeres también quieren presentarle a la nueva pareja a sus hijos, porque quieren que la nueva pareja ya esté durmiendo en la misma casa con ellos antes de casarse. ¡Ah, muy cierto! Por esa razón lo hacen las mujeres, lo hacen de esa manera. También no tiene babysitter y dice, para que mi mamá que está en una boquita, no pueda caminar ni cocinar, hace la vejía, no los cuida. ¡Oh! Yo no llevo ahí todo el amor. ¡Ah, ya no voy a decir nada! ¡Ay! ¡Ey! 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 La verdad, siento que el DJ tiene razón, porque si, su pareja debe presentarle a sus hijos cuando él se está segura de lo que tiene o de lo que es el vato. ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Nomás! Esas eran unas recomendaciones buenas. No esperarse un año, como dice la Cachanía. ¡Ah! 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 ¡Nomás! ¡Cuando él se sienta segura, cuando él tenga confianza de lo que tiene o de lo que va a tener para su futuro! ¡Ah! Esa es mi opinión, Pelín. ¡Muchas gracias, Pancho! ¡Muchas gracias, Pancho! ¡Ah! ¡Ah! ¡El hombre no puede ser ratón en un solo agujero! ¡Ay! Oye, ¿le puedo contar una historia de terror? ¡Por favor! Yo creo que... ¡Cuéntame, Patricum!